hola amigos espero se encuentren muy bien les quiero compartir un especial donde nos va a quedar muy económico el shampoo l'oreal este especial lo estoy haciendo para las personas que tengan este cupón que dio la máquina roja a mí me lo imprimió en mi recibo pero también al escanear su tarjetita roja en la máquina de cbs también se los puede imprimir el cupón es este es de 4 dólares de descuento si gastan 18 en shampoo acondicionadores o estilizadores para el cabello y esta semana tienen estos shampoo l'oreal en especial gastan 15 y les dan un icv de 5 dólares el precio es de 2 por 8 dólares para este especial vamos a tener que comprar 5 para completar este especial 4 los vamos a pagar a 2 por 8 dólares y el quinto producto lo vamos a pagar a 4 dólares con 25 centavos para estos productos también tenemos cupones manufactureros que nos llegaron este fin de semana en el red plom de octubre 22 se los voy a mostrar estos serían los cupones vamos a usar 2 de 4 dólares de descuento en la compra de 2 y vamos a usar 1 de 2 dólares de descuento en la compra de 1 haciéndose nos un total de 10 dólares en cupones y aquí les voy a explicar cómo sería esta compra en los 5 shampoos se nos hace un total a pagar de 20 dólares con 25 centavos aquí ya completamos lo que nos pide el cupón para descontarnos los 4 dólares entonces aquí vamos a descontar 4 dólares del cupón de la máquina roja nuestra cuenta va a bajar a 16 dólares con 25 centavos menos 10 dólares de los cupones manufactureros vamos a pagar 6 25 y nos van a regresar un icv de 5 dólares por este especial después del icv nos van a quedar por un dólar con 25 centavos y lo dividimos entre los 5 shampoo nos quedaría cada uno por 25 centavos lo cual es muy buen precio para estos productos de l'oréal pero si ustedes tienen la aplicación de ibota ahorita tienen un reembolso en cualquier recibo entonces si ustedes hacen un reembolso de ese recibo de los productos de l'oréal ellos les van a dar 50 centavos aquí se lo vamos a restar para las personas que tengan esta aplicación de ibota les quedarían por 1 25 menos 50 centavos del reembolso que harían en ibota en cualquier recibo al final les van a quedar por 75 centavos si lo dividimos entre 5 nos quedarían por 15 centavos cada uno lo cual es un precio mucho mejor y aparte de eso estos productos califican para el club de belleza recuerden que completando 30 dólares ellos nos dan 3 dólares en un icv espero pues este vídeo les guste y lo puedan aprovechar las personas que tengan esos cupones muchas gracias por verlo hasta luego un saludo